Humberto es uno de los organizadores locales que ayudan a armar los eventos estos. Y le decía, oye Humberto, vendimos 200 o 250 boletos, ¿por qué no fueron 500? La culpa no la tiene, la culpa la tengo yo. Y la razón por la cual hay otros cabrones que pueden vender más boletos que yo es simplemente por la calidad y la penetración que tiene el contenido digital que ellos hacen. En menos de un año, el 80% del contenido que se consuma en línea es digital, es video y digital. Cuando yo arranqué haciendo video, no tenía ni una sola noción de que era más una cámara. Y eso me pone en un hándicap horrible contra muchos de los creadores de contenido. Y lo digo concretamente, por ejemplo, Daniel Javif, ¿lo conocen? Diego Dreyfus, ¿lo conocen? Esos güeyes son güeyes que crecieron en la escuela de la actuación y de la cinematografía y después se volcaron a las redes. Yo tengo un hándicap horrible contra ellos. Yo creo que tengo mucho mejor contenido. Es lo que yo creo, a lo mejor ustedes me dirán lo contrario. Yo creo que tengo muy buen contenido equiparable al de ellos. Y la cantidad de impactos que ellos generan son mucho más poderosos que ellos. Mucho más poderosos que ellos. Y entonces, si yo tuviera más habilidades de cinematografía, yo creo que mi habilidad para comunicar sería mucho más poderosa. Hace 20 años, un padre de generación X o Baby Boomer, vamos a decir, lo importante que era el hijo que aprendiera a vender. ¿Están de acuerdo que era como que sí o no? Aprender a vender era como indispensable. Bueno, ese mismo concepto es aprender a hacer cinematografía. Porque hoy la venta, la nueva venta de la que vamos a hablar mañana, no es un diálogo. La nueva venta es un monólogo. Y mis monólogos, hay que decirlo, no tienen la calidad de la que hay otros allá afuera. No tienen la calidad. Si tuvieran la calidad, estaremos cobrando el triple.